¿Cómo están Nicolás? Muy buenas tardes. Falacio de Gobierno se une a la Semana Internacional de la Agricultura 2013. Estoy en el marco de los 70 años del Ministerio de Agricultura. El Presidente de la República, Ollanto Mala, encabeza a esta hora de la mañana una ceremonia de condecoración con la medalla Ministerio de Agricultura que está dedicado a 14 personas e instituciones de reconocida trayectoria en este sector agrario. Entre ellos destacan productores, exportadores, académicos e incluso periodistas que han contribuido con su trabajo y dedicación para impulsar el agro en nuestro país. Esta ceremonia de condecoración se inicia en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno. Vamos a escuchar parte de la ceremonia que también es encabezada por el titular del sector Milton Borges. El Ministerio de Agricultura ha destacado los representantes de dicho sector quienes sobresalen por su obra o contribución a la actividad agraria o por su desempeño en la gestión pública sectorial. La referida condecoración se otorga en el marco de la Semana Internacional de la Agricultura organizada con ocasión del 70º aniversario del Ministerio de Agricultura. Acompaña al señor Presidente de la República, el Ministro de Agricultura, señor Milton Fongese. A continuación, palabras del Ministro de Agricultura, señor Milton Fongese. Excelentísimo señor Presidente, queridos invitados, es para mí un tremendo placer y un gran honor compartir este mediodía con ustedes. Esta ceremonia se enmarca en la semana de celebraciones por los 70 años del Ministerio de Agricultura y hemos querido festejar estos 70 años rindiéndole homenaje a personas, instituciones, entidades que han sido fundamentales para el desarrollo de la agricultura y por lo tanto fundamentales para mejorar la calidad de vida de la gente que vive en estas zonas. Ha sido muy difícil elaborar la lista, de hecho hemos tenido un comité muy estricto y estamos rindiendo homenajes a personas que han dedicado su vida o a empresas que han demostrado en poco tiempo un éxito tremendo y a revistas especializadas que a pesar de lo poco rentable que puede ser tener un medio de difusión agrícola lo han hecho durante varias décadas y de una manera muy importante. Así que simplemente quería darles una muy cordial bienvenida y reiterarles que es un honor para nosotros que ustedes hayan aceptado esta distinción porque ustedes son piezas claves para que la calidad de vida de los pobres rurales se incremente cada vez más. Muchísimas gracias. Seguidamente, el señor Presidente de la República hará entrega de medallas y el señor Ministro de Agricultura, de los diplomas correspondientes a los ganadores de las nueve categorías establecidas para el concurso. Categoría Agroexportadores Ganadora La empresa Danper Trujillo S.A.C. Recibe la medalla el señor Jorge Arangurí, director y socio. Bueno, según información proporcionada por el Palacio de Gobierno la selección de los condecorados para ellos ha conformado un comité especial de condecoración que ha sido el responsable de desarrollar los criterios y establecer una lista de personas seleccionadas y que han destacado por sus aportes a la agricultura en el país. Reiteramos, esta ceremonia se realiza como parte de la Semana Internacional de la Agricultura 2013 parte también de las ceremonias por los 70 años de creación del Ministerio de Agricultura. Son nueve categorías la primera de ellas ha sido el sector agroexportador a continuación Categoría Agroexportador a través de negocios inclusivos Ganadora Cooperativa Agraria Cacautera Acopado De negocios inclusivos Recibe la medalla el señor Segundo Ríos, gerente general En esta categoría la tasa de crecimiento promedio de ventas en los últimos tres años de esta empresa ha sido muy elevada una empresa con cinco años apenas de experiencia en exportaciones producción diversificada y mercados diversos de valor agregado En la categoría Difusión Nacional de Información Agraria tenemos tres ganadores Ganadora la revista Agraria Recibe la medalla el señor Fernando Eguren Presidente Son tres los ganadores en esta categoría uno de ellos la revista Agraria también Agro Noticias y Agro Enfoque El encargado de recibir esta medalla ha sido el señor Fernando Eguren Agronoticias Editores Recibe la medalla el señor Reinaldo Trinidad Ardiles Gracias Aplausos 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 Tercera ganadora La revista Agro Enfoque Recibe los premios el señor Jorge Diógenes Santacruz Díaz Director y fundador Aplausos En esta categoría lo que se ha destacado de la revista son sus años en el mercado el tiraje de la publicación y también la tasa de crecimiento y difusión en los últimos tres años Reiteramos entonces los ganadores Revista Agraria Agro Noticias y Agro Enfoque Categoría Desarrollo de Nuevos Negocios en la Agricultura Tenemos dos ganadores Primera ganadora Cooperativa Agraria Cafetalera y de Servicios Oro Verde Limitada Recibe los premios el señor Sandro Aquino Gerente Aplausos Bueno, en esta categoría se ha tenido en cuenta el universo de beneficiados el número de trabajadores que participan en el plan de negocios de las empresas la tasa de retorno de inversión y la igualdad de género y área involucrada en el plan de negocios Estos son los aspectos que se han destacado en esta categoría de desarrollo de nuevos negocios en la agricultura Cooperativa Agraria Atahualpa, Jerusalén, Cajamarca Recibe la medalla el señor Felipe Quispe Chilón Gerente General Aplausos Aplausos Recibe la medalla la medalla y la diploma de manos del presidente de la república Ollanta Humala también encabeza esta ceremonia el ministro de agricultura Milton Bonjes Categoría negocios para pequeños productores rurales Ganadora con el proyecto mejoramiento de la producción y la comercialización de la palta la asociación de productores agropecuarios Cusca Yamcasun de Pupusi Marcari Distrito de Santillana Provincia de Huanta Departamento Ayacucho Recibe la medalla el señor Félix Cochachi Mesa presidente Lo que se ha destacado en esta categoría de negocios para pequeños productores rurales ha sido el respeto de la cuota de género entre los trabajadores sus aportes en el desarrollo rural la articulación de mercados empleos y las alianzas estratégicas logradas por las empresas En esta quinta categoría ha recibido la medalla Félix Cochachi Mesa Categoría Investigación Científica y Académica Tres ganadores Primer ganador Señor Mario Tapia Núñez Recibe la medalla De manos del señor presidente en representación el señor Félix Tapia En la categoría Investigación Científica y Académica se ha destacado el número de trabajos generados en investigaciones y los resultados que se han aplicado en publicaciones técnicas y científicas Segundo ganador el señor Rafael Villanueva Novoa Gracias Aplausos Aplausos El señor Rafael Villanueva Novoa es el uno de los tres ganadores en esta categoría Investigación Científica y Académica recibe el reconocimiento del presidente de la República y el ministro de Agricultura quienes participan también de un registro fotográfico Tercer ganador el señor Carlos Amat y León Chávez Aplausos 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 Amat Y León Chávez Una de las personas que ha contribuido con sus trabajos de investigación y su destacada labor académica A favor de la agricultura del país Aplausos 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 En esta categoría, impulsor agroindustrial, agroexportador, se ha destacado la experiencia en el sector agrario, iniciativa de emprendimientos en la agroexportación y en la gestión de empresas vinculadas a la agroindustria. En la categoría, mejoramiento del riego con impacto en salud pública. Ganadora, la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, del Ministerio de Salud. Recibe la medalla de manos del señor Presidente, la Ministra de Salud, señora Midori Dejavich. En compañía de la Directora General de Salud Ambiental, señora Mónica Zabedra Chumbe. Bien, es el reconocimiento de la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, del Ministerio de Salud, en la octava categoría, por su destacada labor en un proyecto denominado Riego con Secas Intermitentes en el Cultivo de Arroz para el Control de la Malaria y el Desarrollo del Ecosistema. Y en la categoría, articulador con los pequeños productores como proveedores de productos de calidad para la gastronomía peruana, el ganador, señor Gastón Acurio. Recibe la medalla en representación, el Presidente de la Asociación Peruana de Gastronomía Apega, señor Bernardo Rocarrey. Bernardo Rocarrey recibe la medalla en representación del ganador, Gastón Acurio. En esta categoría se han tenido en cuenta el impulso por desarrollar ferias gastronómicas y publicaciones relacionadas a la gastronomía. Palabras del señor Presidente de la República, Ollanta Humala Tazo. Muchas gracias, señores Ministros de Estado, señores exministros y personalidades del mundo y del ámbito de la agricultura. Muchas gracias por su asistencia y con esto darle realce a una política de desarrollo agrario. El gobierno está comprometido en mejorar la agricultura en el país. Hoy día, como en el mundo, vivimos una etapa de crisis alimentaria y la agricultura tiene que enfocarse a mejorar los suelos, a mejorar la producción y la productividad y hacer un uso racional del agua. En el Perú tenemos que buscar el equilibrio. Somos un país que desde que nació la República es un país minero. Y hoy día tenemos una minería moderna, avanzada, de alta competitividad, que convive con una agricultura bastante artesanal y, por qué no decir, abandonada por el Estado. Frente a eso, tenemos otro panorama que es la agricultura de la costa, que se ha construido en base a los trasvases de aguas de las cuencas del Atlántico hacia el Pacífico. Eso hoy día nos catapulta como primer exportador a nivel mundial de espárrago, banano orgánico, café orgánico y otros productos más. Páprica, por ejemplo. Pero falta resolver el problema de las zonas altoandinas donde están las cabeceras de cuenca y donde la agricultura por su misma naturaleza es más difícil debido a las alturas o altitud de estos terrenos, de estas zonas vastas del país que nos imponen el reto de cómo modernizar áreas que son muy accidentadas y áreas que carecen de infraestructura. Por eso es que nos hemos puesto a la tarea de mejorar enormemente la infraestructura que hoy día hace falta al interior del país. Ayer he estado en Ayacucho, en el Consejo de Ministros descentralizado, y estamos invirtiendo solo en carreteras más de 2.300 millones de soles, resolviendo la conectividad que tienen que tener las provincias y buscando trabajar y apoyar al gobierno regional en las vías comunales, las vías vecinales. Porque si no hay buenas carreteras, entonces no habrá un circuito económico que haga rentable la producción y que estos productos puedan ir al mercado. Como alguien alguna vez señaló, que una muestra, que mejor muestra de mostrarle el cariño que el gobierno le puede tener o el Estado le puede tener a un pueblo, si no es con la carretera. Por eso trabajamos el tema de las carreteras. Pero además estamos llevando programas, hemos creado programas y queremos consolidarlos, como es el programa Riego, que es un programa que atiende a través de represamientos de agua a la pequeña agricultura, particularmente en las zonas de 3.000 o 2.500 metros para arriba. En este programa estamos invirtiendo 1.000 millones de soles y quiero señalar con orgullo, no con preocupación, de que gran parte de ese presupuesto ya está comprometido en diversos proyectos y nos obligará a invertir más en este programa de mi riego, destinado justamente a esta agricultura altoandina. También hemos creado el programa Buena Siembra, que el día de ayer, Milton, lo hemos iniciado en Chuschi, un poblado por demás emblemático, histórico, y que estos días nos hacen recordar lo que ya no debe volver a pasar. Y lo que hacemos es, como el médico de cabecera que atiende la tierra del campesino, del agricultor, pero no todo campesino es agricultor, del agricultor, la ausculta y le hace una receta que va desde las semillas especiales, mejoradas, el tipo de abono y otras técnicas más que muchas veces nuestros compatriotas del campo no tienen acceso ni en recursos económicos ni en tecnología. Y con esa receta va a adquirir esos productos como un subsidio que estamos dando nosotros como Estado, porque necesitamos sacar a estos agricultores de la extrema pobreza. Por eso también señalo que justamente en el último informe del INEI en cuanto a pobreza, lo que se puede reflejar es que donde más hemos reducido este año la pobreza, o el año 2012, la pobreza, es en el área rural. Y eso es importante seguir avanzando para combatir la desigualdad. No olvidemos que el crecimiento económico, la estabilidad macroeconómica que tiene hoy día el Perú, no es sostenible si no combatimos la desigualdad. Y la gran desigualdad hacia abajo está en el campo, está en las zonas altoandinas. Como que hubiéramos condenado a las poblaciones que habitan sobre los 2.500 metros de altura a la pobreza. Y eso no es admisible a un Estado moderno. De la misma forma, también trabajamos con las zonas amazónicas. Tenemos que resolver el problema medioambiental, que no se ha creado ahora, pero tampoco podemos decir, como no se creó ahora, no es nuestra responsabilidad. Es responsabilidad del Estado y tenemos que asumirla. Y tenemos en ese sentido que también buscar la protección de los bosques con este problema que tenemos del tráfico ilegal de madera y la microminería, la minería ilegal que destruye nuestra Amazonía. Eso por un lado. Y por otro lado, buscar cómo ayudar a los agricultores que están en las zonas de ceja de selva y selva a darle mejor uso a sus territorios, a sus terrenos. Para esto, también estamos llevando programas de masificación del gas a través del Fondo de Inclusión Social Energético, que nos permite darle un gas barato, el GLP barato y el programa de cocinas mejoradas para combatir el consumo del carbón, que es lo más fácil que tiene y altamente contaminante, cortar los árboles y hacerlos carbón y venderlos como carbón, cuando podemos utilizar otros tipos de energías limpias. Por lo tanto, este gobierno tiene una mirada integral del ámbito rural y particularmente de la agricultura. Creemos que una agricultura con mejor tecnificación del uso del agua, una agricultura que tenga infraestructuras para llegar a los mercados, una agricultura que tenga asistencia permanente, un acompañamiento permanente del Estado a los pequeños agricultores, va a ser una mejor agricultura y nos va a ayudar a resolver los problemas de conflictividad social. Saludo que en esta premiación tengamos compatriotas que vienen trabajando en regiones como San Martín y Ayacucho. San Martín, que hasta hace unos pocos años, era una región con una alta producción de hoja de coca, y que no todo iba al consumo tradicional, que yo lo respeto y a veces lo practico también, mi consumo tradicional de hoja de coca, sobre todo cuando voy a la sierra. Pero lo que no podemos aceptar es que vaya a lo que es el narcotráfico. Hoy día estamos premiando a cooperativas que antes sembraban hoja de coca y que ahora están produciendo cacao y otros productos con el plus orgánico. Eso es un ejemplo digno de imitarse. Y asimismo, saludo que también tengamos compatriotas ayacuchanos, de Santillana y otros sitios más produciendo productos que llegan al mercado internacional. Esto implica también construir un camino para la exportación de nuestros productos. Y esto, esta política, tenemos que llevarla a zonas también como el Braen, zonas de frontera y el Alto Guayaga. Para esto hemos creado un fondo que va a trabajar con 600 millones de soles para empezar este año, que ya está empezando, el FONIE, justamente para ayudar a desarrollar proyectos productivos en las zonas de frontera, en el Braen y en el Alto Guayaga. Estas son algunas de las medidas que estamos tomando y que son parte de una política de desarrollo agrario en el Perú. Queremos, de esta manera, cerrar la brecha de la desigualdad. Queremos generar producción, productividad y una economía sustentable en las zonas altoandinas. Y para esto también tenemos que trabajar de la mano con las diferentes empresas, grandes empresas que trabajan en estas zonas que deben de entender que es importante el entorno positivo y la responsabilidad social. Va para ellos también un saludo y particularmente con todos los que hoy día han ganado. espero que el próximo año estén aquí, no necesariamente recibiendo su medalla o su diploma, pero que estén aquí, porque esa es la forma de crear una comunidad preocupada en la agricultura. Muchas gracias a todos ustedes. Bien, Nicolás, han sido las palabras del Presidente de la República, Ollanta Humala, señalando que su gobierno tiene una mirada integral en el ámbito rural, especialmente enfocándose a los agricultores y al desarrollo de la agricultura en el país. Hizo también referencia a las cifras de reducción de la pobreza publicadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, señalando que gran parte de la población rural se ha visto beneficiada. Destacó también al sector agricultura como herramienta de inclusión social en los diversos ámbitos de desarrollo, como por ejemplo la gastronomía. Tenemos también aquí representantes de este sector, entre las 14 personas, muchas de ellas representando instituciones que han sido condecoradas esta tarde por su trabajo y como gestores al dedicar su investigación, su trabajo en la agricultura para desarrollar este sector importante en nuestro país. Los 14 ganadores de las 9 categorías se han ubicado también en la parte frontal para el registro fotográfico respectivo junto al Presidente de la República y al Ministro del Sector. Bien, con este saludo final entonces, Nicolás, nosotros damos por culminada esta transmisión desde Palacio de Gobierno. Regresamos contigo a Estudios Centrales. Adelante.